La Asociación Franco Macorizana de Tiro con Arco Asfrata inauguró en la mañana del domingo el torneo Copa Cacao en el cual participaron más de 100 atletas de diferentes provincias del país. Bueno aquí hay 112 atletas de la República Dominicana estamos hablando del torneo de desarrollo prácticamente de novatos pero también tenemos en esta oportunidad los atletas que van de cada una de las zonas a los Juegos Nacionales que se van a comenzar el día 6 de diciembre hasta el día 16 en la provincia de Mala Mirabal. Está la selección nacional tirando a menos metros de lo acostumbrado ellos tiran a 70 metros, aquí están tirando a 50 porque el tipo de especialidad que hay es un torneo de desarrollo de desarrollo significa que son los que van en progreso, en avance son los primeros atletas que están cumpliendo o sea que estos no son los atletas más viejos de la federación sino la mayoría de novatos, no importa la edad. Williams Hernández, presidente de la asociación dijo que aunque este no es un deporte tradicional ha ido calando en el gusto de los jóvenes. Joan Nicordero, NTN Suscríbete al canal